La Federación Melillense de Padel no deja de sumar éxitos a nivel nacional. Este fin de semana, la territorial presidida por Enrique Díaz acaba de hacer historia clasificándose como cuarta autonomía de España en categoría masculina por delante de comunidades como Cataluña. En la teoría nos metimos dentro de los cuatro mejores de España. Son resultados impensables para una autonomía como Melilla, como lo que tú decías. Con todos los datos técnicos, que puede ser el número de licencias, cantidad de... ...que dice, ¿cómo pueden estar cuartos de Melilla? Por arriba de Cataluña, solo por debajo de Andalucía, Madrid y Valencia. Y caemos en semifinales con Valencia por 2-1 y el tercer y cuarto puesto por Madrid con 2-1. En Féminas acabaron en quinta posición de segunda división con un equipo casi nuevo al completo. Además de estos hitos, la territorial melillense tiene a sus jugadores entre los mejores del mundo, acumulando trofeos internacionales y nacionales. Esta realidad deportiva contrasta con la situación que vive la Federación Melillense de Padel desde hace varios meses. La subvención no llega y los trabajadores tienen atrasadas sus pagas mensuales. La realidad deportiva no se manifiesta de la misma manera con una realidad económica que tenemos. Es un momento, hoy por hoy, tanto los monitores como el personal de la Federación está haciendo un esfuerzo extra de poder estar con sueldos atrasados y eso en los cuales agradecemos y esperamos. Esperamos que se solucione lo antes posible. Es un momento y que sí necesitará de una planificación o una previsión esta para que el año que viene no nos sorprenda. La Federación espera que esta situación se solucione lo antes posible, aunque las consecuencias no han tardado en llegar. Melilla no viajará a Fuenjirola a disputar el autonómico absoluto de Padel. Creo que indudablemente es un riesgo, es un riesgo que corremos, que si no se encausa esta situación, evidentemente la realidad deportiva que hoy por hoy es brillante, puede haberse influida por eso. Si la situación cambia, evidentemente la estructura de la Federación tendrá que cambiar también, tendrá que achicarse y eso. La dirección técnica tiene previsto guardar una cantidad de subvención de cara los próximos años y no descarta rebajar los objetivos y las aspiraciones de la Federación si la situación se alarga en los próximos años.